Por el medio ambiente y por los ciudadanos, estamos transformando Transmilenio y el SITP. Para empezar, estamos renovando la flota que ves transitando por las troncales del sistema. Como parte de nuestro plan, traemos 1,441 nuevos buses. 741 de estos vehículos son a gas natural con estándar Euro 6, el más avanzado. 700 son estándar Euro 5 con filtro y funcionan con diésel. Con estas tecnologías, se reducirá la contaminación generada por Transmilenio en un 95%. Los buses nuevos llegarán poco a poco y la renovación concluirá en agosto de 2020. También estamos trabajando para renovar el SITP. Los SITP actuales generan el 8% de la contaminación ambiental provocada por vehículos, según la Secretaría de Ambiente. Pero eso cambiará con la nueva flota de buses eléctricos. Se abrió la primera etapa de la licitación para atraer 594 vehículos de cero emisiones. Esto será fundamental para que Bogotá alcance los estándares fijados por la Organización Mundial de la Salud para 2030 en calidad del aire. Alcaldía de Bogotá.